Vamos arriba, al 100, siempre al 100, doctor, y suave. Al 100 y suave. ¿Seguimos sonando? Pero yo soy bárbaro acá. Listo, seguimos entonces. Meta. Vamos a hacer un temita, le vamos a dedicar un temita, nosotros somos muy creyentes, así que vamos a hacer un temita acústico. Si le parece, y espero que lo disfrute, de parte de los chicos del K Personajes, hacia su persona, tranquilo al 100 y suave. Punto. ¿Está enamorado Joel? Tiene que tocar el teclado y están mirándolo. Tengo el tecladista enamorado tuyo, tenía que tocar y te estaban mirando. Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podría evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres el real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir. Y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir. Y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Hasta mí. Hasta mí. Ya.